¡Feliz cumpleaños con Jeremías Ricapa Carrera! Con mucho cariño, pues, este lindo detalle y este saludo de parte de tu hija, Aracheli, pues, que te tiene aquí en el corazón. ¡Échale, valiente! ¡Feliz cumpleaños, feliz Jeremías! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños felices, te deseamos a ti! ¡Y que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Hasta el año 10! ¡Échale la palmita, pues, para cantarle a mi querido Jeremías Ricapa Carrera! Con mucho amor de parte de tu hija, Aracheli, que te tiene aquí, que te ama, dice. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. ¡Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna que hace de Dios! ¡Qué linda está la mañana, Jeremías! En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Oye, mi rey, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. El Rey, ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio, levántate de mañana, mirá que te amaneció. ¡Echale, mariachi! Pues cántale aquí al cumpleañero, al mejor padrecito, al papito más hermoso, al papacito. ¿Qué digo papacito? Papazote, échale, Jeremías. Este es para ti, dice. De las estrellas del cielo, hoy tengo que bajarte dos. Una para saludarte, y otra para decirte adiós. Volaron, volaron cuatro palomas, por ahí toditas en las ciudades. Y hoy pues, Jeremías, y hoy Jeremías, que celebramos tu cumpleaños, pues, tu hija, tu hija te desea muchísimas felicidades, mi rey. Échale, claro que sí, mira. Conejas, mires y flores, este día voy a adornar. Y hoy, por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Echale, que se escuche la bebida, porque vamos a hacer 3-1 por el cumpleaños de Santi, hija, 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 haces una máxima fuerza, hija, échale y que viva el cumpleaños, revienta, revienta los puentes, revienta los puentes. ¡Ay, Dios mío! ¡Echale los puentes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos, pues! Aquí la algarabía, la algarabía se siente, pues, la alegría de toda la gente que te quiere. Muchísimas felicidades, mi querido Jeremías Ricapa Carrera, con mucho cariño el día de hoy, pues, que Diosito te regale un añito más de vida para que sigas disfrutando del amor de toda la gente que te quiere. Y sobre todo del amor de tu hija, el verdadero amor de una hija para un padre, a un padre, pues, que eres el mejor padrecito del mundo y este lindo detallito, aunque sea algo cortito, pero con mucho significado de parte de tu hija, de parte, pues, de mi amiga Arasheli, pues, que te tiene aquí bien adentro de su corazón y que, por supuesto, que sí te desea muchísimos años más de vida, que Dios te siga regalando muchos años más de vida, que se cumplan todos tus sueños, mi querido Jeremías Ricapa Carrera. Con mucho cariño, con mucho amor y respeto para ti, por ser el mejor padrecito. ¿Qué digo padre? Es papacito. ¿Qué digo papacito? Papazote, por supuesto que sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Que viva! ¡Que viva y que beba! ¡Que beba! No, mentira, mentira. Bueno, hay una linda canción de parte de tu hija que te la vamos a dedicar con mucho cariño, con mucho cariño porque... Eres su verdadero amor. Jeremías, tu hija te ama. Y esta linda canción para ti. Escúchalo. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan o no he vuelto a hablar. Y no quiero que tú pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar. Trabajando como siempre igual. Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. Y en el fondo tú y yo somos casi igual. Jeremías. Y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás, quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Para el mejor padre. Para ti, Jeremías. Quizás. Hola viejo, dime cómo estás. Hay tantas cosas que te quiero explicar. Porque uno nunca sabe si mañana está aquí. A veces hemos ido marcha atrás. Y la razón siempre querer llevar. Pero estoy cansado. No quiero discutir. Y en el fondo tú y yo somos casi igual. Y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás. 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 Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás. Quizás. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás. 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 Que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás. Hola viejo dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que tú pienses que me he olvidado de ti. Échale las palmitas Por supuesto que sí Por supuesto que sí Porque esto es para ti, mi querido Jeremías Ricapa Carrera Por ser el mejor padre El mejor papacito ¿Qué papacito papazote? Y más bien, ya que estamos así Pues yo quisiera dedicarte unas lindas palabritas De parte de mi amiga Araceli Así que échale mariachi Ya que estamos bien alegres Feliz cumpleaños, felicidades Y ahora sí, échale un fondito de piano Ahí está, muy bien Dice así Papá, quiero desearte Un feliz cumpleaños Se me parte el corazón De no poder estar contigo Quizás darte un abrazo Muchos besos En este día tan especial Aún así, quiero que sepas Que te amo muchísimo Que eres el mejor padre que cualquier persona Haya podido tener Y deseo que hoy puedas disfrutar Tu cumpleaños Con los que te rodean Desde pequeña Siempre fuiste mi héroe Y lo sigues siendo Eres mi fuente de apoyo Cuando todo se ve gris Y eres mi compañero de bromas Cuando todo está resplandeciente Gracias por ser el magnífico padre que eres Y quiero decirte Que eres el hombre que yo más amo en la vida Y en este día Quiero que sepas lo importante Y especial que eres para mí Bendecida me siento De que un grandioso hombre como tú Sea mi padre Eres honrado Trabajador Noble Y un poco estricto Gracias por educarme Quererme Y amarme Que en este día Y siempre Dios te bendiga Y te proteja Te amo mucho papá Jeremías Ricapa Atentamente Tu hija Araceli Lindas palabritas Y que por supuesto Dios te siga llenando de bendiciones Gracias totales Cristian Moreno Y pues conmigo Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!